Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El video de una madre cubana que arremete contra el gobierno castrista y lo responsabiliza de todas las necesidades que atraviesa el pueblo cubano ha conmovido las redes sociales. Amelia Calzadilla, madre de tres niñas, hizo una directa a través de su Facebook en la que denunció que sus hijas no tienen comida ni ropa ni juguetes y acusó a Díaz Canel y sus ministros de llevar una vida de comodidades a costa del sacrificio del pueblo. Madres y padres cubanos reaccionan a video de Amelia Calzadilla, el sentir de ella es el sentir mío, no solo las mujeres se han sentido identificadas con la situación de la madre cubana, muchos padres han alzado su voz para decir que ya no pueden más y que no quieren más continuidad. Ketty Méndez, la madre de una niña autista con serios problemas de desnutrición, salió en defensa de la cubana Amelia Calzadilla y asegura que el cambio va a empezar por las madres guerreras de la isla. Méndez afirma que en Cuba necesitan un cambio, un cambio de sistema, una vida digna, merecemos vivir en libertad y en prosperidad, que nuestros hijos crezcan felices con buenos alimentos. Denuncian que dos represores de la dictadura castrista estarían en Estados Unidos tras cruzar la frontera con México, uno de ellos ya está en tierras de libertad y disfruta de las bondades del imperio, que muchas veces criticó y combatió, se nombra Dagoberto Evi Alonso y de acuerdo con una fuente que pidió el anonimato, llegó como refugiado político a los Estados Unidos. La persona que puso la denuncia lo describe como represor de la dama de blanco en actos de repudio, fidelista chavista, comunista y adulador de la dictadura comunista de Cuba. Reportan como desaparecido un niño en San Miguel del Padrón. En las redes sociales inició una campaña de búsqueda para un niño que fue reportado como desaparecido en el municipio San Miguel del Padrón de la provincia de La Habana. De acuerdo con información difundida en diferentes grupos de Facebook, el menor reside específicamente en Martín Pérez, en la calle 10 entre Central y N.